...a la legalidad sobra, pero respetando los derechos humanos. Bueno, no, lo que pasa es que el presidente Calderón todavía no está consciente de que vivimos en un sistema de división de poderes. Yo lo dije en la sesión anterior, cuando le reclamó al Congreso, entre otras fallas, según él, no haber expedido la ley de extinción de dominio. Bueno, el presidente está mal enterado y es muy lamentable que el hombre que tiene la obligación de estar mejor enterado en este país, no lo esté. Porque la ley de extinción de dominio hoy pasa al pleno, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia por los 30 integrantes de la Comisión de todos los partidos políticos, incluyendo los de Acción Nacional. Yo presido la comisión más productiva del Congreso. Tenemos pendiente para el próximo martes la ley de justicia para adolescentes, reglamentaria del 18 constitucional. Tenemos pendiente la ley de ejecución de sentencias, reglamentaria del 18 constitucional. Hoy terminamos de aprobar la ley de trata de personas, los delitos informáticos y terminamos con la ley de extinción de dominio. Bueno, yo creo que el presidente de la República no entiende que él tiene que ejecutar las leyes que pide el Congreso. Yo lo dije hace una sesión y lo voy a decir en el pleno. El presidente de la República debe de respetar la independencia y la autonomía del Congreso de la Unión. No somos iguales, somos diferentes. La obligación del Congreso es elaborar leyes. La obligación del presidente es ejecutarlas y cumplirlas. La obligación del Poder Judicial, como lo dijo el ministro, es interpretar la ley. Y esto le da armonía política al Estado de Derecho y al Estado Político. Entonces, son dos visiones sobre Juárez. Primero, que empiece por devolver la pintura de Juárez que un presidente ignorante como Vicente Fox sacó de los pinos hace más de seis años. Y segundo, conocer la vida de Juárez. Juárez es el mexicano más grande que ha habido en este país, porque le dio dignidad, le dio una concepción de Estado moderno al Estado mexicano. Y con las leyes de reforma consolidó la independencia del clero con el poder del Estado, que son diferentes. Hasta ahora el Ejecutivo no ha respetado entonces al Legislativo. ¿Qué sucede con esa relación? ¿Por qué se ha descompuesto tanto? No, para que se descomponga una relación debe haber dos personas. Para pelearse se necesitan dos personas. Nosotros siempre hemos estado atentos a cumplir con nuestra función constitucional. Lo que pasa es que el presidente de la República no se pelea con nosotros. El presidente de la República agrede al Congreso, que es diferente. ¿Y por qué interpretar a Juárez a su manera? Pues por el desconocimiento de la historia de México. Decía Adolfo López Mateos que la política consiste en conocer a México, amar a México, creer en México y luchar por México. Ojalá pueda leerlo el presidente Calderón. Lo que se vio ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la relación que hay con el Legislativo, la representatividad nacional sustentada en los tres poderes de la Unión, ¿el país está dividido? Sí, claro, hay una división del poder y la división viene desde el siglo de las luces y la división tiene como razón de ser el equilibrio del poder para que uno de los tres poderes no abuse de los demás. Por eso en la teoría constitucional se habla de colaboración de poderes, de temperamentos de poderes y de excepciones constitucionales. Cuando un poder realiza la función atribuida a otro, el presidente yo creo que está empecinado en las excepciones constitucionales y no en la colaboración de los poderes. De continuar esta, de persistir esta actitud del presidente respecto al Congreso y al Poder Judicial también, ¿hasta dónde puede llevar al país Felipe Calderón? Es decir, ¿hasta qué extremo? Fíjese usted, bueno, de persistir en esta actividad el Congreso hará oídos sordos y seguramente cumpliendo con patriotismo nuestra función. Un ejemplo, ayer asistí a la Secretaría de Gobernación porque se dio a conocer la promulgación de la ley general para prevenir socialmente la violencia y la delincuencia. Esta ley se la enviamos al Ejecutivo desde principios, desde fines del año pasado, apenas la publicó el 24 de enero, entró en vigor el 25 de enero y dos meses después apenas la dan a conocer. Entonces, las cosas en Palacio caminan despacio. Muchas gracias. Gracias.